¡Hola, hola chicas y chicos! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jenny, por si aún no me conoces. Antes que todo, los invito a que se suscriban, es completamente gratuito y así me brindan mucho, mucho, mucho apoyo. Pueden comentar, pueden compartir y bueno, ahora sí, comenzando el video de hoy, vamos a estar intentando recrear un maquillaje que les voy a mostrar ahora. Creo que me estoy arriesgando demasiado, pero bueno, de eso se trata, de ver cómo vamos mejorando en el camino. Este maquillaje que tenemos está bastante, bastante complicadito, tiene pocos colores, pero siento que esta precisión de aquí es la que no va a quedar muy muy bien, pero bueno, nada, intentaremos recrearlos. Gracias por ver el video. Bueno, así es como queda el maquillaje del día de hoy. Y bueno, ahora sí, terminamos el maquillaje del día de hoy. Ya me arriesgué y ya lo probé. Las pestañas están muy más pegadas y casi no doblé en todo el video. Pero bueno, espero que les haya gustado y si es así no olviden suscribirse, darle me gusta, compartir, comentar y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!